So let me disarm you There's a nobi on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are Bienvenidos a los amigos Bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos de regreso en lo que es prisión Que ya tenia bastantillo que no venia por aca Pero bueno no es que no venga Si vengo al servidor pero no grabo Porque como recordaran yo intentaba Si intentaba sacar un video Cada video que sacaba de prisión es rankeando Pero ahorita no puedo rankear porque Necesito 400 niveles de experiencia Y en verdad es bastante pero bastante complicado Conseguir lo que son los Uy estan unos 150 Cuanto tengo de dinero No creo comprarlo pero De hecho ni siquiera tengo dinero para poder comprarlo Como les decia Necesito 400 niveles de experiencia Para poder sacar Bueno rankear Pero no puedo Tengo 124 niveles de experiencia Acabo de minar dos stacks De lápiz lazuli Y no subi ni siquiera la mitad de la barra de experiencia Osea ya tenia un Una cuarta parte se podria decir Y subi Otra cuarta parte Osea quedamos a la mitad Vean literal Un poquito arriba de la mitad Pero con dos stacks No llene ni siquiera un nivel de 124 a 125 Entonces Si es bastante tardado Osea con esto Yo creo subo Uno o dos niveles No unos Dos o tres niveles Mas o menos Tengo bastante Lápiz lazuli Y aqui Toda esta estaminada Bueno picada Se puede decir Y bueno este Vamos a sacar Un videito Se puede decir Un poco mas informativo No recuerdo No recuerdo Como se hacia Como se llama este crafteo El gancho Este A ver vamos a decirle A Apple Games Este Recuerdas Como se Craftea El gancho A ver si Si el nos puede decir Y bueno mientras Vamos a poner Vamos a hacer lo que es una tienda Para que puedan venir Y vender aqui Sus Sus items Que en este caso Voy a comprar stone Para las personitas Que no sepan Donde venderla Y asi Yo se las puedo comprar Y ya la revendo yo Obviamente Para ganar No le ganas mucho Pero este Dice Es un palo Uno de hierro Y uno de madera Ah vale Pensé en vez de la madera Yo pensé que era piedra Ehh Si 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 Ya teniendo los tres items Que van Ya se como Como acomodarlos Ehh Vamos a poner esto Vamos a poner Shield Que es para Comprar Este Y vamos a pagar 5400 5400 En este Ponemos stone Le damos enter Y bueno Ya se expone Que ya se creó La tienda Ok Y aqui simplemente Es copiar lo mismo 640 Este 5400 Y stone Ok Le damos enter Y se crea la tienda Vamos a darle Otra vez en este Vamos a crear este Bastantes Tiendecillas Le damos enter Shield 5400 Y aca Stone Ok Y bueno Mientras vamos a probar El crafteo este Creo que aqui tengo Algo de hierro Vale Por aqui tenemos hierro Y yo por aqui agarro El yunque Ok Según yo Si no mal recuerdo Es Así Si perfecto Es asi Entonces Necesitamos unos 8 Con 8 No Porque 8 Son para 4 cofres Vamos a agarrar 10 Que serian para 12 para 6 cofres Que serian 2 4 6 8 Bueno Nos pasamos un poquito Un pelin Pero No importa Creo que aqui tenemos Cofres No No tenemos cofres Entonces Vamos a craftear unos Cuantos Creo que eran 8 No Entonces ponemos los cofres Ponemos los ganchos Vale No me esta dejando Esto Según yo Ponias el cofre Y ponias el gancho Y se hacia un cofre Trampa Si no mal recuerdo Según yo Nada mas era Haciendo esto Osea ponias un ganchito A ver O sera asi No Gancho Vale Eso lo buscaré Ahorita Pero Este Yo recuerdo En serio Juraria Que eso Era asi Osea Juraria Juraria que eso Este Vale Esto va Aqui Acá Por ahi Me mandaron Un mensaje No vi Quien Ahorita Revisamos Decia Que cuando Iba a subir Prision Y bueno Ya estamos Grabando Nuevamente Prision Y bueno Vamos a dar Unos consejillos Para las personas Que vayan empezando En esto de Prision De Survaldu Y no sepan Como Como se juega El chiste Aqui Es ir a Ya tengo un video Por ahi Donde explico Un poquito Mejor O a lo mejor Y no me Me enrede Un poquito Pero bueno El chiste Es que Debes de Ir a tu mina Osea Vas a Lo que es El spawn En direccion Vaya En frente Este En linea recta Esta lo que es La mina A Que ahi puedes encontrar Lo que es Piedra Y madera Con la madera Este Puedes hacer un pico De madera Picas algo de piedra Te das un pico De piedra Pienes a picar piedra La tienes que cocinar Y la puedes vender O hay gente Que te la compra Así este Sin cocinar Que es la Cobblestone O piedra Quebradiza O No me acuerdo Como se llama Este Traducida Este De ahi Puedes hacer Lo que es O la puedes Cocinar Y puedes buscar Gente que te la compre Así como aqui Vienes con tus 10 stacks De piedra Pum Le das click La vendes Y con eso Ya únicamente Ranqueas Despues de eso Lo que debes de hacer No es tanto Concentrarte En los primeros rangos De la A A la F No te debes de concentrar Mucho en ranquear Rapido Si no te debes de concentrar En Como se llama En conseguir Este Diamante Osea Vendes Piedra Vendes Piedra Vendes Piedra Y luego ves Que alguien vende Diamante Lo compras Te consigues Unos 30 niveles De experiencia Compras Un stack De lápiz Azul Y te encantas Picos Para sacar Uno Con toque De seda Y ya no tener Que andar Cocinando O uno Con fortuna Por si hay carbón Que salga Más carbón Y tengas Más experiencia Entonces Esos serían Los consejos Rapidillos Y bueno Vamos a hacer Una pequeña Pausa En lo que veo Como se hace El cofre Trampa Si no mal Recuerdo Yo Nada más Es poner El gancho Y el Cofre Y ya Con eso Se hace Lo que es El cofre Trampa Pero bueno Vamos a A ver Que tal Y si me equivoqué O no me equivoqué Bueno ya estamos Aquí de regreso Y al parecer Es una tontería Por lo que me equivoqué O sea Yo estaba poniendo Lo que era Así Y no No es así Al parecer Según yo Era así Yo siempre los he hecho De esa forma Y no No es así Es así Se me hace una tontería Pero bueno Creo que me van a hacer Falta Unos cuantos Cofrecillos Pero bueno Esto lo podemos Ah no De hecho Justo eh Justo que nos quedó Entonces Se me hace Una tontería Eso eh En serio Que se me hace Se me hace Una Una tontería Pero bueno Vamos a poner esto Por aquí Y nuevamente Colocamos Lubino TM Damos enter Ponemos la cantidad De ítems Que vas a comprar Si pones La S Es de que los vas a comprar Tú Si pones La B De Bui O Bui Es de que tú Los estás vendiendo Entonces en este caso Ponemos que yo estoy comprando 640 de stone A 540 A 5400 Y ponemos stone Le damos enter Y repetimos el mismo proceso En todas Ok En otros servidores Aunque no le pongas tu nombre Se le pone Automáticamente Ahorita vamos a probar eso A ver si Si aquí también Te lo pone Automáticamente Para ya no tener que estar Escribiendo Lubino TM Según yo Aquí ya nada más Tendrías que poner Esto 5400 Y poner Stone Y Ah vale Si Si te lo creo Automáticamente Sin que tengas que poner Este Tu Tu nombre Ya decía yo Que en otros servidores También se Se podía hacer eso Y bueno Vamos a tener estos 2 4 6 8 Estos 8 cofres dobles Activados Para que ustedes puedan Venir y vender Lo que ustedes quieran De stone Luego Luego activaré más Para comprar a lo mejor Otras cosillas O activar este Para que puedan vender Cobblestone Pero necesitaría Hacer un espacio aquí Para hornos Y para otras cosillas También Yo creo Quería Hacer lo que era Este Subir los niveles De experiencia Yo solo Pero Como pueden ver Es imposible O casi Casi imposible Subir este Subir ¿Cómo se llama? Vamos a dejar por aquí Tenemos un Cofre Donde tenemos los picos Ah vale Aquí está Los toques de seda Van aquí Ah no Aquí va la fortuna Aquí va el toque de seda Vale Este es fortuna Y este es fortuna Los tengo hasta acomodaditos Por como están desgastados Aquí van los ores Vale Vamos a llevarnos Todo esto Nos faltó algo de espacio Pack pack Y vamos a subir Este Aquí Algo de De lápiz Y bueno Como les decía Uy Vale Perfecto Nos quedó Este Yo creo que voy a tener Que comprar los Packs de niveles Porque No este No creo No poder subir Este Tanto Tantos niveles Nada más Este Uy Para donde queda La tienda Vale Queda Creo que para acá No Esa es la granja Vale Este es para la tienda No creo poder subir Tantos niveles Este O sea Son 300 niveles No son 300 Lo que me falta Son 100 Son 222 No 276 niveles Lo que me falta Para llegar a 400 Pero es demasiado Vale Uf Lagazo Que What Nos Nos botó El servidor No sé por qué Como que O sea Está Funciona bien Lo que es el servidor Pero En lo que es el spawn Te pega un lagazo O sea Nada más en el spawn Te da Bastante Bastante Lagazo Vean O sea Aquí Literal Pusieron estos bloques Aquí para que no Estuvieras cayendo A cada rato Pero es que vean Te bota del Del servidor O sea No sé por qué Está pasando eso Vamos a ver si podemos Entrar Y ir a lo que es la tienda Vender esta Este Lápiz de Azul Que te genera bastante dinero 10 stacks de esto Te genera 50 mil de dinero O sea Es bastante dinero Lo que te genera Y bueno Sigue sin dejarme entrar No sé por qué A lo mejor No sé por qué Realmente Vean Aquí Hasta hay Alguna que otra Construcción Y todo esto Esto es por el Por el lag Este Pusieron estos bloquillos Para que no estuvieras Cayendo a cada rato Con lo que es el lag Vale Ya nos dejó Vale Ya nos había dejado entrar Un último intento Y si no Pues despedimos de aquí el video Y ya intentaré yo Este Entrar después Y vender lo que es Este La lápiz de Azul Vean Aquí ya nos dice Dice Estás muy laggeado Revisa tu conexión Mi conexión No es que esté No es que esté Mal O sea De hecho Vean Me marca 72 En LC 70 En otros servidores Le damos actualizar Y me marca una conexión Muy buena Muy buena No me está dejando entrar No sé por qué Lo checaré después Este a lo mejor Con algún Admin O con alguien Del staff Porque no me está dejando entrar O si nada más soy yo O son los demás Pero bueno Vamos a dejar por aquí el video Espero que les haya gustado Ya tenemos nueva tienda Por si gustan ir a vender su stone Estamos en lo que es Para que nos encuentren Deben ir a lo que es El calabozo Si a calabozos Luego A calabozos normal No al XL Después de eso Buscan la zona que dice Mini calabozos O mini calas No me acuerdo como dice Y yo estoy en el tercer bloque Si en el tercer bloque Del lado Si van así Izquierda Del lado izquierdo Es la primera Este La primera Mini calabozos Entonces ahí pueden entrar Si no estoy mal Dejen la puerta abierta Pueden entrar Y pueden vender su stone Y bueno amigos Espero que les haya gustado El video Voy a tratar de Para el siguiente video Ya estar Lo que es rankeando Y bueno amigos Ahora si nos vemos Hasta la próxima Adiós Bueno amigos Como les dije Vamos a estar mandando saludos A las personas Que vayan y comenten Mis otros videos Que tengo en mi segundo canal Que está en la descripción Y en los comentarios Que bueno Un saludo para Axelito Y un saludo para Stardog Que han sido las últimas personas En comentar mis videos Del otro canal Y bueno Un saludo para Dukymenzad Y Darkknight Finerita Y RojoTNT Ah vale Spocky Y Joar Que son los que han comentado En mi último video Que es donde nos dan rango Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Dukymenzad